¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nero, 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 Nero. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. No lo puede ir, Tommy. Lucio, toca, Lucio. Tocando, Tocando. Ok, toca, Tocando. Ahí, Diego. Linda, mucho. Linda. Lindo. A la otra. Que se nos coga pala. No se nos coga pala. Ahí está. No se nos coge la pala. Gracias por ver el video 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 Muy bien Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ā stills bien! ¡Martínez! ¡Mirföy! ¡¡Bien! ¡Pensá! ¡Pensá! ¡Topa! ¡Fuera! ¡Fuerpo! 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 ¡Fuerpo acá! ¡Fuerpo acá! ¿Qué ll 하지만? Chicos, deja a ca, por favor Lo mismo ¡Fuera! Eh! 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 Mirá! Mirá! ¡Eeeh! Eh! Fanny! 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 No está! Pero vale, Luis, si te gusta. Gracias. Juanito, dale. Juanito, dale. Cerro, cerro a ese. Cerro, cerro a ese. Cerro, boludo, boludo. Cerro, boludo, dale. Cerro. Cerro, cerro. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Cerro. Sí, por sí. Oye, hasta. Muy bien, que otro aburre. Para, por su. ¿Qué va? Se va, por su. Me sirve feliz al padre. Gracias. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estamos, dos minutos después ¿Cuánto ganó el resultado? Creo que diez o más de diez Porque hasta que le iban contando iban siete y después hicieron creo que cuatro goles Mucha diferencia ¡Sí! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Vale! 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 ¡Para el resto! ¡Vale! 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 ¡Ahí tenemos lo que hacer! Esto fue lo que tenemos que poner siempre antes de que arranque el torneo ¡Vale! ¡Vale! Gracias. Gracias.